El sábado se presentó en el Cineteatro San Martín de la ciudad de Puerto Rico la obra de Mauricio Cartún que recorrió distintos escenarios del país. En Misiones se presentó en tres ciudades, Posadas, Puerto Rico y Monte Carlo. La obra que se denomina El Partener es dirigida por Manuel Vicente y protagonizada por Juan Palomino, Silvina Bosco y Rodrigo Álvarez. Esta pieza teatral es parte del Plan Federal de Giras del Teatro Nacional Cervantes. Los actores comentaron qué significa para ellos esta gira nacional y el Teatro Nacional Cervantes. Ayer en Posadas, hoy en Puerto Rico, bueno ayer nos fue bárbaro, estamos muy contentos con esta obra El Partener de Mauricio Cartún con Rodrigo Álvarez, Juan Palomino y yo, quien les habla, Silvina Bosco. Bueno, estamos muy contentos con el Teatro Nacional Cervantes, hacer esta gira nacional y llevar la obra por todo el país. La verdad que la gente se divierte, se conmueve, es un material de cartoon muy particular con mucha poesía y mucha sensibilidad y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de salir con esta obra. Pero a mí me gusta mucho hacer la gira nacional de Cervantes porque de verdad se va a lugares que a veces es más difícil si uno no tiene una producción grande para que llegue el teatro. Entonces a mí me da como más orgullo poder ir a lugares donde se complica la llegada del teatro y donde la gente lo agradece un montón y donde uno agradece hacer funciones en estos lugares hermosos que ustedes tienen, como esta provincia de Misiones. Bien, lindo, reconociéndonos también en las argentinas, en todos los argentinos que forman parte de la redundancia argentina porque cuando uno dice interior parece que el exterior fuera Buenos Aires. Y a mí me gusta más decir las provincias porque eso le da una identidad determinada a cada provincia, no una forma de hablar, su geografía, sus comidas, sus mujeres, sus hombres, todo tiene su historia. Así que muy bien. Con respecto al teatro, y esto tiene que ver con una mirada también del Teatro Nacional Cervantes que depende de la Dirección General de Cultura de la Nación, es salir en gira con obras que generalmente quedan en Buenos Aires o por lo menos ha pasado durante mucho tiempo esto. Ahora con la gestión de Rubén Correa, como director del Teatro Nacional Cervantes, se están llevando a cabo estos elencos en gira, con obras nacionales. En este caso está Mauricio Cartún, que es el dramaturgo que escribió el partener allá por los finales de los 80. Y está bueno que sea así. Está bueno que se creen también espacios de trabajo con directores quizás de Buenos Aires y actores de las distintas provincias, que también se ha hecho ese tipo de experiencias y muy bien. Porque el Teatro Nacional Cervantes precisamente es el Teatro Nacional Cervantes, o sea, de toda la nación argentina. Así que está muy bueno que existan esas políticas de Estado a nivel cultural, que podamos empezar a conocernos a partir de un dramaturgo como es Cartún y de un ente oficial como es el Teatro Nacional Cervantes y que sea gratis, porque los impuestos también vuelven a la gente en este tipo de eventos, de obras. Rodrigo Álvarez nos contó de qué se trata la obra El Partener. Habla de las soledades, de los vínculos familiares, de una manera muy fuerte y también está tomada desde el humor, entonces pasa por distintos lados la obra que el público va a tener una buena respuesta. Desde Puerto Rico, Gladys Corach, para Red Misiones.